Hola, nos encontramos en Gourmet, en la feria, y estamos en Olivar de Segura. Estamos aquí, ¿cómo te llamas? Rocío Dávila. Rocío, estamos ahora mismo con la denominación de origen de aceite. Sierra de Segura. Vale, explícame los dos aceites que nos has traído a la feria. Bueno, nosotros somos productores y producimos en el Parque Natural de la Sierra de Segura. Un producto completamente natural que se divide en dos gamas. Tenemos una ecológica, que es Oro de Génave, en una cooperativa que únicamente entra aceite ecológico, que está en Génave, y Señoría de Segura, Virgen Extra, con denominación de origen Sierra de Segura. Este es un aceite picual, y esto es un aceite picual, pero que le entra también la zona de Olivar del sur de Albacete, y entra también Cornicabra. Entonces, por eso podemos apreciar una diferencia organolépticamente de un aceite a otro. Esto es un producto completamente natural. Bueno, explícanos, vamos a ver, para que yo no sé, entiendan las personas que van a ver la publicación en Modega Autonomía. Una cosa es aceite de oliva, virgen ecológico. Virgen extra ecológico, que es este, que es Oro de Génave, que es picual mayoritariamente, y un porcentaje de oliva corresponde a la variedad Cornicabra. Y este es 100% picual. Todo el olivar sobre el que se recoge la aceituna es de la variedad picual, que es la predominante en Jaén. ¿Vosotros exportáis el aceite? Sí, exportamos desde hace mucho tiempo a muchos países. ¿Estados Unidos y China están...? Sí. ¿Vosotros tenéis la homologación para realizar este...? Sí, actualmente estamos homologados con la ISO, BRC y IFS. Vale, ¿este consumo en España es minoritario de vuestro producto? No, somos líderes en ecológico. Ah, fenomenal. De hecho, hemos sido pioneros en el año 89, con un proyecto piloto de la Unión Europea, y señoría y segura, igualmente lo podéis encontrar al 100% de la institución. Vale, explícame un poco la carta que nos has preparado. Bueno, pues, lo primero, bueno, el aceite... Se huele. Se huele. Vale. Nosotros estudiamos, o sea, la cata lo que se intenta, el virgen extra no puede tener ningún defecto. Solo puedes apreciar atributos. Vale. Entonces, sobre todo, los tres atributos positivos del aceite es el amargor y el picor, que es característico de la variedad picual, que no es un defecto, es un atributo, lo que hay que intentar es que sea equilibrado, y el frutado. Un virgen extra siempre tiene que tener un frutado, si no, no sería virgen extra. Veo que lo estás macerando, ¿no? Sí, lo se macera. Primero se calienta, porque normalmente la temperatura a la que se cata es alrededor de 28 grados. Ten en cuenta que esta botella ya lleva un tiempo abierta, que pierde el frutado, y el aceite está un poco frío, entonces lo intentamos calentar y lo maceramos para poder apreciar el frutado. A ver, acércalo a cámara. Vale, que sería como que... El color no te dice ningún atributo el aceite. Vale. De hecho, por eso se cata con un vaso o vaso, ¿vale? Para que no influya en el catador el color del aceite. ¿Vale? Lo primero que se cata es el frutado, que siempre debe ser superior a 3,5, ¿vale? Y luego, a continuación, se pasa a catar probando el aceite. ¿Te enjuagas la boca con el aroma? Sí, intentas que el aceite lleve todo el recorrido en el paladar. ¿Cuánto tiempo sueles tener el aceite en el paladar? Nada, unos segundos para apreciar un poco las tonalidades. Este es un aceite muy fresco, con mucho aroma y que sobre todo sabe a hierba fresca y tiene unos toques de tomate. ¡Ay, qué interesante! ¿Y cómo hacéis para que tenga esos toques de tomate? Eso es el origen. El origen y la forma de producción. Este aceite es extracción en frío y es nuestra forma de elaborar, sobre todo, y la variedad de aceituna. De acuerdo, y luego tenemos un poco de pan para limpiar el paladar. Para limpiar el paladar y también nosotros aquí lo tenemos para que lo pruebe la gente con pan, porque normalmente la gente no está acostumbrada a beber el aceite, de hecho, ninguno de nosotros nos bebemos el aceite. Entonces, para que lo prueben en pan que no le resulta tan fuerte, ¿verdad? Tan fuerte, sí, sí. Para que puedan degustarlo. La principal característica de estos aceites es que es un picual, es un aceite con mucho cuerpo, que lo que nosotros intentamos es que el amargor y el picor, que por supuesto está, que sea equilibrado. Pues, Olivar de Segura, con denominación de origen de Jaén, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Desde Salón Gourmet, Alejandra Llanes, para Moda y Gastronomía.